El principal beneficio que tiene la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la salud es el impacto directo a la mejora de la calidad de vida. Imaginemos a un paciente crónico, con diabetes, con alguna otra valencia crónica, que su día a día pasa por para desemplear mucho tiempo en un centro de salud. Entonces, mediante el uso de la tecnología uno puede tener un mejor tratamiento, calidad de vida, incluso a distancia, en el que se puede tratar mejor, se puede dar un mejor servicio. Incluido, por ejemplo, buscar una receta electrónica, no debe ir constantemente a la farmacia, todo se puede automatizar y eso agiliza mucho y tiene un impacto directo en la calidad de vida. Específicamente, nosotros como Organización Panamericana de la Salud, una de las líneas prioritarias de la organización en este momento, por parte de nuestra directora, la doctora Carissa Etienne, es fortalecer los sistemas de información en salud. Es uno de los grandes desafíos en la región de las Américas y a través de tener buenos sistemas de información en salud, la información básica, sean sobre enfermedades, un registro electrónico de salud, va a ayudar de alguna manera a tener toda esa información de los pacientes y va a ayudar a tomar mejores decisiones en salud pública. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, depende mucho del concepto del que se quiera ver. Si nos limitamos al concepto de salud digital, hay distintas perspectivas. Si nos vamos al centro de salud, es cómo el profesional de la salud va a cambiar su forma de trabajar. Actualmente, el profesional de la salud emplea mucho tiempo en un contacto directo visual con el paciente. Con la introducción de las tecnologías, ese contacto se dirige hacia un monitor. Entonces, hay que trabajar de manera fuerte en cómo se trabaja en esa gestión del cambio, en el que tanto el profesional de la salud como el ciudadano, el paciente, trabaja esa gestión y esa comunicación que, de alguna manera, tiene un impacto directo a nivel asistencial. Hablamos también de beneficios económicos desde el punto de vista de reducción de papel. Imaginen un mundo en el que trabajáramos solo con un formato digital, en el que el formato papel no existiera. Eso tendría costo-beneficio directo en cuanto a la gestión de papel administrativo. Entonces, no solo el impacto directo en el paciente, es también en el medio ambiente y en muchos otros determinantes sociales de la salud, en el que se puede ver cómo la transformación digital puede ayudar a tener una mejor vida más allá de un problema de salud.